Buenas, buenas. Vamos a ver, porque estoy entre saltar de un precipicio o de un puente, así que de ti depende. A ver, me robaron todos los papeles y ahí tenía la resolución de mi residencia, la cual está aprobada ya, pero ahora necesito para sacarme el seguro social. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque me han dado esto, pero esto no me queda muy claro. Me han dado estas cuatro hojas, pero una me pide cédula, la cual obviamente no tengo. Ok, ¿y ahora qué ocupo? Digamos, en la caja que me piden para yo asegurarme. Ok, te pide una resolución que te va a dar la puerta número 3, que ya ahí tendrías que venir mañana a pedirla, porque ellos la hacen de 8 a 12, esa resolución. Tengo que llevar de aquí esa resolución. Esa resolución que la da la puerta, es correcto, que se la va a dar la puerta número 3, eso es que es para que usted vaya a renovar el seguro, y ese documento demuestra que usted ya está en trámite de renovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!